Antes de tu llegada al país se había dicho que venías a casarte, igual a Argentina o a España. Eso ya lo desmentiste. No. Claro. Y porque cuando yo me vaya a casar yo lo grito a los cuatro vientos y no va a ser un rumor, va a ser una noticia de verdad. Exacto. Como cuando dijiste voy a ser papá. Exacto. ¿Cómo nació ese deseo tuyo de ser padre? ¿Y cómo es hoy Ricky Martin, un día de Ricky Martin con sus hijos, no? Como padre. Pues yo creo que yo siempre quise ser papá. Yo creo que la relación que yo tengo con mi padre es muy linda y tengo unos recuerdos maravillosos de mi infancia con mi viejo. Y yo dije yo quiero repetir esto, ¿no? Dentro de lo que se pueda. Y nada, luego mientras va pasando la vida pues tus amigos empiezan a tener hijos, hijas y tú dices bueno ¿y cómo lo voy a hacer? Vamos a empezar a hacer el research, ¿no? Vamos a empezar a buscar maneras de hacer la adopción, su rogacía, lo tienes con una amiga, lo tienes a ver cómo. Claro, te empiezas a plantear, obvio. Empiezas a plantear las mil maneras de, las mil opciones que existen, ¿no? Y yo creo que yo encontré la mejor para mí. Y mis días con mis hijos son maravillosos, pues ya, ya uno no duerme, ya duerme. Cuando eres padre ya tú simplemente no duermes. ¿Cuánto tienen ahora? En agosto cumplen tres. Tres años. ¿Cuánto tiempo pasó? Parece mentira. Como vuela el tiempo, ¿verdad? Y están lindos, lindos, están lindos. ¿Y en el periodo que te vas trabajando, con quién se quedan? Con la abuela. Ah, pero si no. Pero quiero que sepas que es la primera vez que paso tanto tiempo sin ellos. Estos cinco días en Buenos Aires, nunca, nunca pasé más de dos noches, tres noches. Y ahora nos vamos a Europa luego de Buenos Aires. Y quería que ellos pasaran un tiempo tranquilos con la abuela en casa antes de montarse en el avión y no parar. Vos, vía Twitter, asumiste tu sexualidad. Una cosa muy jodida y muy difícil para un astro internacional como es Ricky Martin o como podría ser cualquier otro astro de tu nivel. Yo, en el momento que decidí salir del closet, era la época de la dictadura militar, era una época muy difícil. Mis hermanas me decían, qué difícil para un adolescente en una época tan dura ir adelante. Y yo también pensaba... Me quito el sombrero. Por favor, pienso en un periodista argentino, Juan Castro, que él hizo también su salida del closet aquí y no fue querido por la prensa, sí por la gente. Fue adorado, admirado, no tuvo una vida feliz. Entonces yo quiero preguntarte, ¿cómo una persona de tu nivel en el mundo decide caminar por la cornisa y tomar la decisión de ir adelante? Bueno, en mi caso ya yo simplemente no podía más. A mí tampoco, porque se me notaba. Era otro... En mi caso ya yo simplemente quería decir, mira, si estoy enamorado lo estoy y esta es mi pareja. O sea, esa fue mi necesidad. Yo tenía mucho tiempo yo diciendo, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Va a ser a través de una canción? ¿Lo voy a hacer a través de una entrevista? ¿Lo voy a hacer en un concierto? ¿Cómo? Y el planteamiento me lo vengo haciendo desde antes de que existiera Twitter. Y de momento Twitter aparece en la vida, pues mira, empiezo a escribir mi libro, pero cuando yo escribo mi libro yo no estoy pensando que yo voy a hablar de mi sexualidad en el libro. Yo empiezo a escribir de mi fundación y empiezo a escribir de mis viajes a la India. Pero obviamente tú empiezas a decir, ¿por qué mi fundación? ¿Por qué mis viajes a la India? ¿Por qué la necesidad de estar fuera del escenario? ¿Por qué la necesidad de estar fuera del spotlight? ¿Por qué buscar este anonimato? Y bueno, pues te das cuenta que es porque tu sexualidad te lo está exigiendo prácticamente. Y cuando lo escribo en mi libro me siento tan bien, pero faltaban ocho meses para que mi libro saliera. Y yo dije, yo no puedo esperar ocho meses. Yo no puedo esperar ocho meses. Te voy a escribir una carta y la voy a mandar. Y te juro que si yo me hubiese sabido que me iba a sentir tan bien, lo hubiese hecho hace diez años. Porque la verdad que el cariño, la aceptación, sí hay uno que otro terco que no entiende, pero ese no es mi problema. Lo que yo siento, la liberación, la paz, la calma que yo siento conmigo mismo, el poder criar a mis hijos y que la prioridad sea la honestidad en mi casa y poder enseñar a mis hijos lo importante que es el amor y eliminar el odio, eliminar el discrimen, que mis hijos crezcan con el verdadero significado de lo que es la igualdad, para mí es lo más importante. Si no lo hubiese hecho, estaría enseñando a mis hijos a mentir. Y no es mi idea, no es mi ideal. Entonces, pues, yo estoy feliz. Nunca me he sentido mejor. Yo.